Escúchame, ¿saben qué cosa no sabía tampoco? ¿Qué cosa? Que Mary-Anne C. Blanket ha regresado. ¡Ah! Está Paco bien con nosotros en One Tag Night. Hola Paco. Hola gente, ¿cómo están? Gracias. ¿Contentos por este regreso? ¿Ocho años después? Sí, ocho años. Un tiempo extenso, pero... contentos porque hemos sacado un álbum, creo... creo que el mejor que hemos hecho hasta ahora. Con mucho feeling, mucho sentimiento. Es un álbum que hemos esperado bastante tiempo. Y estamos dándole, dándole con todo. Volviendo en pandemia, un poco raro también, ¿no? No son las mejores condiciones para regresar, sobre todo para la música. Pero contentos. Y se llama Música en Emergencia, ¿no? Música de Emergencia. Música de Emergencia. ¿Y es el primer álbum en español? ¿De la banda? En español, sí. Sí, sí. Nuestras producciones antepasadas, en su gran mayoría son canciones en inglés. Los dos primeros discos, ¿no? Y ese es el cuarto, en el que estamos ya dando el quiebre para español. Pero yo soy contento, realmente me remuda más usted. ¿Fue pensado ese cambio o surgió naturalmente? De hecho, yo como cantante, como vos, de hecho siempre me incliné más por el español, ¿no? Pero sí, era algo que estábamos intentando hacer y bueno, se dio. No es que tengamos prejuicios con el español y el inglés en la música, ¿no? O sea, pensamos que la música es universal, se puede cantar el idioma que quieras, ¿no? Pero en esta etapa yo creo que el español le cae muy bien al sonido del grupo y estoy contento con lo que hemos sacado. Emergency Blanket es una de las bandas más consideradas en el rock nacional. Estoy seguro que muchos de sus seguidores, de sus fanáticos, han estado esperando esto con muchas ganas. ¿Por qué? ¿Ocho años alejados? De hecho, bueno, surgieron algunas responsabilidades extras. Muchos de nosotros tenemos hijos, algunos tienen otros negocios. Entonces, comenzamos a emprender proyectos personales, paralelos, ¿no? Y de hecho, eso como que nos alejó un poco, ¿no? Algunos viajaron también. Entonces, pero siempre nos mantuvimos en contacto. Siempre estuvimos juntos, siempre nos llamábamos, siempre quedábamos para hacer música, compartíamos nuestras ideas. Siempre nos estábamos juntos. Ahora, estos reencuentros, después de tanto tiempo, suelen sacar chispas, ¿no? Exacto. Tienen que ser muy apasionados el reencuentro. Y también toda la data guardada, después de tanto tiempo, el de no hacer música, de no grabar nada, ¿no? De hecho, es lindo poder regresar con un álbum, ¿no? Más que acá, o sea, en esos tiempos, lo que más rige ahorita son los singles. O la gente está como que pasando por singles. La industria está pasando por singles, ¿no? Y los discos, los álbumes como que han, o sea, están en el, digamos, han sido olvidados, ¿no? De alguna forma, son cosas del pasado, ¿no? Y nosotros, nosotros nos hemos, este, digamos, este, mandado, ¿no? Lanzando un álbum en plena pandemia y ya, con todo, con fernos. Bueno, yo estoy seguro que, yo estoy seguro que va a ser todo un éxito. Igual a lo que han hecho todos ustedes durante todo el tiempo de existencia de Emergency Blanket. Han girado, es una de las bandas nacionales que más ha girado por el mundo. Ganaron el People Music Award en Londres. Han participado en Europa, Estados Unidos. Han participado de los festivales más importantes del mundo. Y ahora, después de ocho años, presentan música de emergencia que ya está en todas las plataformas. Sí, ya está en todas las plataformas. Está, bueno, Spotify, Deezer y toda la gama de plataformas. Está bien, de plataformas virtuales. Queremos escuchar un poquito. Paco, ¿puede ser? Sí, sí. Puedo tocar un pedacito de Beso de Fuego, que es una canción, este, de la cuarta canción del álbum. Uh-huh. Un programa de música de Jesucristo. Un programa de música de Jesucristo. Un programa de música de Jesucristo. Un programa de música de Jesucristo.